Buenas, buenas, buenas. Empezamos otra vez con un nuevo vídeo de Case Rambo. Si estáis viendo GAN, no significa que haya una nueva guía o una cosa que me faltaba en especial... Bueno, que me falta algo de historia, no, 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 no. Esto es un vídeo especial de GAN sobre la caza, sobre cómo va y cómo hay que hacerlo para que te dé más pasta y dos secretos que conozco, que os veo por internet y son reales. Así que, bueno, bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo de GAN. Mira, aquí está la escopeta, joder, escopeta, minigun, escopeta total de St. Connery. Bueno. En fin. ¿Dónde, coño, hay un caballo? Ahí, ahí. ¡Caballos salvajes! Vamos a la caza. Vamos, caza. Y está aquí. Estamos... Ah, que está cerca, coño. Creo que si te pasas todas las misiones secundarias, ganas el caballo de Reed para siempre, que es más poderoso y más veloz. Creo, ¿eh? No me acuerdo muy bien, pero... Ya a lo mejor os enseñaré. Si es que lo instalo otra vez, GAN, porque... Ya de este vídeo lo desinstalo. Así que... Venga. Habla con este. Vale. Eso es importante. Cuando dice, busca en... En algunas zonas... Y dicen, en las llanuras. El búfalo blanco está en las llanuras. Pues vamos a ver. Primero tenemos que observar... Que todavía no sé muy bien. Las llanuras... Creo que estas serán las llanuras. Así que... Venga. Si hubiera un marcador... Ah. Como GTA. ¡Uh! ¡Qué bonita la música! ¡Venga, coño! ¡Salvaje! ¡Que tú eres salvaje, machote! A ver... No sé dónde estamos ahora. Voy a cruzar un poquito aquí... Y ya está. Ya lo sé. Vamos a ver. Creo que aquí... ¡Uy! ¿Pero qué? Bueno. Creo que aquí... Son las llanuras. Todo esto listo. ¡Uh! ¡Uh! No hay que asustar. ¿De acuerdo? Cogemos... Eh... Son las flotas de dinamita. Así que lo voy a cambiar por si acaso. Vamos a ver. Alforja. Armas. Eh... Arcos. Eh... Este. Equipamos el normal. Nos agasamos... Y seguimos un poquillo. El amor está cerca. Matente agachado. Hay que estar preparado ya. Siempre apuntar a la cabeza. Siempre. Si no... No muere. Me cago en la leche. ¿Qué? ¡Fuuuuck! 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 En caso de que se haya escapado. O haya desaparecido. Depende. Eh... Hay que ir a una gran parte. Por ejemplo. Vamos a la ciudad esta. Para considerar que es otra parte. A ver si sale el nombrecito del lugar. Y luego volvemos. ¡Fuuuuck! Derrapé. De Dos City. Hacia las llanuras. Vamos. La la la. La 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 la. Ay. Me habéis jodido. Oño. Esto no va a ser caza. Esto va a ser ataque a bandidos. Ahí. Ahí está. Vamos. No lo asustas. Es el momento ya. ¡No! ¡Me cago en la leche! Vale. Voy a parar. Buenas buenas otra vez. Y... La última palabra que he dicho... Antes de parar. Bueno. Comenzamos otra vez con todas estas flechas. Es la segunda caza. La primera lo hice con arma de fuego. Así que era muy fácil. ¡Ey! ¡Toma! Cuando se avisa de eso. Ya tenéis que matarlo. Ya tenéis el derecho de que solamente un disparo en la cabeza. Este muerto. Buena puntería. Has matado al gran búfalo blanco. Efectivo. Diez pavos con todo el arma. Más cuatro. ¡Ole! Ya está. Luego estos. ¡Coño! De un disparo. Estoy pensando. ¡Ah! Arcos. ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Venga, venga, venga! Estoy... Soy malvado y cruel. ¡Uy! Cuidado. ¡Adiós! ¡Jejeje! Bueno. Ahora vamos a los secretos. Y justo estamos aquí. Este es uno de los secretos que más mola. Esta es la antigua cabaña... Bueno, entre comillas, de mi padre. Así que... Debemos entrar... Para hacer una cosa especial... Que hay una zona secreta de esa casa. Abandonada. Tenemos que encontrar lo primero... Barriles explosivos. Porque siempre están en esta cueva. Siempre, 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 chicos. Siempre. Y sicas. Lo ponemos justo en esa zona. Al lado de Simenia. Siempre. Bueno. Bueno. Cogemos otro barril. Por si acaso. Imagina que estoy grabando y solamente con un barril. ¡Bum! Explota. Y no pasa nada. Pues eso jode todo. Me quedo mal. Me quedo solo. Y cogeré el tercero. Indios de mierda van a marir. Marir. Un verbo que he inventado yo. No sé lo que es. Lo he inventado hace unos segundos. Hombre. ¿Se existe en el diccionario? Que creo... No. Yo creo que no. No sé. Coño. Da igual. Lo he tomado por culo marir. Quita, caballo. Ya para divertirme. Ya que estamos. Me cago en la leche. Y luego... Nos apartamos. Explotan. Y vemos... Un montón... De munición... Para siempre. Rebito. Para siempre. Ahora. Un secreto menos. ¡Viva! Ha desaparecido. Ahora necesito un caballo. ¡Eh! ¡Eh! Ven aquí. No. Que vengas. Ahí, ahí, ahí. Eh. Vale. Y el otro... Creo que está cerca. Es donde... Empecé ahora. En este vídeo. A ver si lo pensamos bien. Ahí. Vale, vale, vale. Ya sé dónde. Es para que no haya ataque bandido. No. Ahí me han jodido el ataque bandido. De la caza. Qué cabrones. Bueno. ¡Mira de oro! Espera. Si da igual. Si ya quitaré el juego. Convenciante. Yeah. Seguimos. 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 Aquí. Es una cosa que dices. Bueno. Sí. ¿Por qué no? El segundo secreto y último. Vamos a ver. ¿Qué tal, caña? Ahí era. Lo intentamos otra vez. ¡Ay, ay! ¡Toma! Es difícil de entrar. Pero. Mira. No es un fallo del juego. Repito. No es un fallo del juego. ¿Veis? Ya la tenemos. Y bueno. Es algo curioso. ¡Hala! ¿Y si salimos? Ya hemos salido. Así que, bueno. Espero que os haya gustado. Los dos secretos y cazar. Aunque me ha jodido mucho. La caza. Cago en la leche. Y espero que os haya gustado. Mucho, mucho, mucho. Eso es lo más importante. Comentar ya cosas. Y puede que haya ya. Que haga ya la crítica de Gar. A lo mejor. Bueno. Venga, chicos. ¡Hasta luego!